Es un nuevo bloque de Hora 23 y bueno, en este hablaremos de reportaje especial que tenemos preparado para todos ustedes. Un reportaje que va referido a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores. Pero antes de conocer todo el contenido de este reportaje, es momento de presentarles la siguiente producción. Una persona de la tercera edad, Julia Flores, tiene 117 años y es considerada la mujer más longeva de Bolivia. Ella se encuentra en la región de Sacaba, en el departamento de Cochabamba. Y desde esta región, nuestro periodista Martín Colque estuvo con ella. Vamos a conocer más acerca de la señora Julia Flores. En algunas semanas nada más, la señora Julia estará cumpliendo 118 años y podría ser denominada la mujer más longeva del mundo. No ha perdido el gusto por cantar, lo hace cuando despierta y al entrar a dormir. No deja de sonreír cuando la visitas y su ternura se deja sentir. La encontramos despertando y apoyada en su bastón, nos dio la bienvenida. También quiso tocar la quena y el charango para mostrarnos sus habilidades. Se levanta y toca y ves, cuando no tiene nada que hacer, sale aquí afuera y está ahí tocando. En la puerta de su vivienda está una plaqueta que le rinde homenaje en vida. Pero el municipio de Sacaba también trabajó en darle mejores condiciones para caminar por donde transita y los apoyos en la pared. Se ha ayudado con toda la refacción esto para que ella pueda moverse. Cumplirá 118 años en el mes de octubre y con la atención que recibió se espera un gran festejo, pues será postulada para el récord Guinness como la mujer más longeva del mundo. Sí, come su choño, pero ya no tanto como antes, como ya no tiene dientes. Le gustan los gatos y los perritos. No deja de alimentar a sus gallinas y su fortaleza se deja sentir en su mirada y en su caminar aún firme a pesar del bastón. ¿Usted duerme con doña Julia, no? Sí. ¿Cómo está de salud? Hola, yo, perro. Su origen está muy ligado a Potosí. No tuvo hijos y se dedicó en buena parte de su vida a la agricultura. Y en Sacaba, Cochabamba, vive con sus sobrinas. No tiene hijos, es soltera, no tiene hijos y mi mamá se hizo cargo. Se ha vuelto inspiración para pequeños y grandes que la visitan. Muchos de sus sobrinos ya murieron también y los más jóvenes de la familia la siguen acompañando y cuidando. Muy bien, qué linda producción. Conocer más acerca de la señora Julia Flores. Va a cumplir 118 años de edad en los próximos días y, bueno, se está postulando como la mujer más longeva del mundo para el libro de récord Guinness. Bueno, un saludo para doña Julia Flores en la región de Sacaba, desde acá, desde hora 23. Es momento de hablar acerca de nuestro reportaje especial esta noche. Y para ello vamos a presentar a nuestras siguientes invitadas. Nos acompaña la licenciada Raquel Huancachipana, directora de Desarrollo Integral del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Licenciada Huancachipana, bienvenida ahora a 23, qué gusto. Muchas gracias, muy buenas noches y saludar a toda la población que se encuentra viendo con la edición. También agradecemos la presencia de la licenciada Sonia Limachi, responsable de restitución y defensa de los derechos de las personas adultas mayores del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Licenciada Limachi, bienvenida. Buenas noches, agradecida por la invitación. Muy bien, algunos datos proporcionábamos al inicio del programa de que en Bolivia existen más de 900 mil personas de la tercera edad. Y cada día, a nivel nacional, se atienden entre 250 hasta 300 casos de maltrato a los adultos mayores, lo que genera una media de entre 3 a 6 casos de maltrato por día. Lamentablemente, los datos proporcionados por distintas fuentes de información afirman que este maltrato, en la mayoría de los casos, es generado por la misma familia, por el entorno más cercano, incluso por los hijos. Vamos a conocer todo el contenido de este reportaje especial que está referido a la situación actual de los adultos mayores en Bolivia. La verdad es que estamos abandonados, yo la gripeo en este momento. Queremos respeto, mamita, mucho maltrato ahí, queremos respeto. A que nos den un trato mejor. Que ya de una vez se tomen la mano al pecho y que nos den prioridad a nosotros, por favor. Es un poco consternador esta situación que muchos adultos mayores viven. Ya no hay fuerza, queremos todo, pero no hay fuerza. Estamos discriminados alguna vez, estamos abandonados por nuestros propios hijos. Ellos son adultos mayores, ya no pueden, ya no tienen la misma fuerza para seguir, digamos, apoyándonos posiblemente. Corazón, quédate, no hay fuerza. En muchas partes del mundo, el maltrato hacia los ancianos pasó a ser casi inadvertido. Hasta hace poco, esta grave problemática social se ocultaba a la vista del público y se consideraba en una problemática esencialmente privada. La expropiación de bienes, falta de atención familiar, discriminación, se constituyen de los principales motivos de maltrato que reciben las personas de la tercera edad. El despojo de bienes, viviendas, rentas y hasta de tierras es uno de los fenómenos crecientes contra los adultos mayores. Los hijos también maltratan, no se acuerdan, se van lejos, no vuelven, no saben dónde, cómo estamos las mamás sufriendo. Tenemos un grupo de pacientes mayores de 60 años que teniendo familia, pues no tienen esa cercanía y terminan siendo abandonados. Y es increíble las personas que son adultos mayores y más que todo mujeres que están totalmente desprotegidas. Los abandonan, a pesar de que tienen una casa, los dejan en total abandono. De acuerdo al Censo 2012, existe una población adulta mayor cercana a los 932 mil habitantes. Según el informe del Centro de Orientación Sucio-Legal para Adultos Mayores, la mitad de esta población, es decir, más de 450 mil personas, sufren algún tipo de violencia. Qué lindo es tener un hijo o una linda hija, un hijo al que le damos lo más valioso de nuestra capital, con el que nacemos, el tiempo. Los adultos mayores, cuando eran jóvenes y cuando nosotros éramos niños, ellos se han sacado el tiempo del mundo para poder forjar el carácter de uno. En los 87 municipios del Departamento de La Paz, por lo menos un 35 más por ciento de los municipios no tienen unidades de atención al adulto mayor. Más o menos hemos atendido unos 480 casos, se están revisando en las estadísticas, y de los cuales 48 hemos atendido casos de adulto mayor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las noticias casos de personas de la tercera edad que son despojados por intereses económicos? Incluso este caso, donde una persona de la tercera edad fue asesinado por sus propios familiares. Amenazas, agresión física y presión antecedieron la muerte de un hombre de la tercera edad, quien perdió la vida de manera violenta y fue lanzado sus restos en el puente de Chicaní. Todo al parecer por la disputa de sus sobrinos por un terreno de la víctima. Tenemos los casos que se dan a diario, son la violencia familiar y doméstica, donde algunos ya familiares se cansan de los mismos hijos que los agreden, los discriminan. Y bueno, es digamos la situación un poco delicada para nosotros, porque tenemos que ver cuadros muy tristes. Hemos visto hijos, familias de 12 hijos, de 10 hijos, no es de solamente 2, 3 hijos, son de 10 hijos, 9 hijos que están peleando por quién se va a agarrar la casa del papá, ni siquiera por quién lo va a cuidar. Ya somos mayores, ya somos renegocios, ya tenemos hachaques, ya nos duele todo. Ahí es cuando necesitamos su cariño, su amor, su comprensión, su tiempo. Estamos abandonados por nuestros hijos, vivimos en carencias, hay datos. Bueno, justamente eso es muy lamentable, que los hijos sean muy ingratos, que tengan que estar maltratando a los papás, peleándolos, queriendo quitarles los bienes que ellos han hecho con todo sacrificio. Pero para ellos mismos, no sé por qué tanto se afanan y maltratan al mismo papá, al adulto mayor. Me abandonaron a todos, ya se van a la herencia, todos ya me saquearon como ya era vido, solo a mi suerte. Aproximadamente tenemos de los casos que me comentas, unos 7 a 8 registrados, donde nosotros también, gracias a la colaboración de muchos profesionales, en este caso de abogados, hemos tratado de engancharlos y tengan un asesoramiento jurídico. Lamentablemente del alto hay unos 4 que hemos atendido y los otros de acá, con problemas de dinero, de herencia. Y bueno, pues es preocupante que los mismos hijos vayan a atentar contra la economía o por el interés que es movido, desconozcan de alguna forma a sus papás. Mire, nosotros por coordinación, por lo menos al mes, tenemos coordinación con municipios alrededor de 12, 14 casos de abandono, o de que no hay condiciones para la familia para poder mantener o sustentar o darle prioridad al adulto mayor. Si tienen familia, si tienen hijo, la misma ley nos dice que ellos tienen que ser los que tienen que trabajar en el cuidado, en la alimentación de sus adultos mayores. La norma, la norma obliga a que los hijos y los nietos sean los primeros en responsabilizarse con los papás. Al menos 26 casos de maltrato a personas de la tercera edad son atendidos cada día por la unidad del adulto mayor de la alcaldía en la Ciudad del Alto. Tenemos por día 26 casos que se aperturan, todos los días se aperturan 26 casos. Hay un gran número en el hospital general, me llamaba la atención cuando se iba a atender muchos casos que vamos a atender, De las 30 camillas que tienen allá, unos 7, 8 están ocupados por adultos mayores que sus hijos los van y los dejan. De esta manera es que visitamos a una de las pacientes del hospital de clínicas. Lleva más de un mes internada. Doña Úrsula tiene 5 hijos, de los cuales solo uno no va a visitarla. Hermano menor, Mario, mamá de mano, nunca la ha venido a ver, sabía que estaba mal. Le he llamado, no sé si no le gustará ver qué sería, pero nunca ha venido. Los pacientes que hemos tenido la oportunidad de ver, de internar en el hospital y en algún caso hasta alojarlo, porque estaremos hablando de más de 40 días de internación, son pacientes que no tienen familiares directos y vivían en compañía de familiares en segundo o tercer grado. Entonces esto genera con el tiempo a veces la sensación de querer deslindar cierta responsabilidad directa. Finalmente no son parientes en primer grado. Del 30% le puedo hablar de que solo el 1% o menos termina siendo aislado. De acuerdo a la normativa que fue aclarada recientemente, cuando un paciente mayor de 60 años no tiene un familiar directo y se han agotado todas las vías, a través de este equipo multidisciplinario, en la mayor parte de los casos se enlaza a ciertos hogares y ciertos grupos, ciertos lugares de acogida. Lamentablemente hay personas adultas mayores que están viviendo en la calle. Yo quiero que venga a verme como soy, pues no hay. Esto nos llama a pensar o a meditar de que de alguna forma los hijos no estuvieran cumpliendo ese rol de hijos y los navíos los van a dejar. La vida es un poco paradójica. Nosotros nacemos, crecemos, llegamos a ser ancianos y bueno, pues volvemos a ser bebés. Y es la vida y tenemos nosotros que afrontar eso como familia. Los casos de abandono son muy frecuentes. Esto preocupa a las autoridades. No es posible que nuestros adultos mayores vivan en total situación de abandono. Los pequeños y las pequeñitas tienen que saber entender que el abuelo es fundamental en la crianza de los hijos, en la transmisión de valores. Mamá Coco, como se llama ahora, fue rescatada de la calle. En un inicio no dejaba que la ayuden. Ahora se encuentra en perfecto estado. Esta es una muestra de la labor de muchas personas que trabajan por el prójimo. Ella no tiene familiares. Hemos tratado de indagar, averiguar y bueno, pues ella no, la única, los únicos con los que pasaba todo el día era con tres animalitos. Una soncicita que nos den una bendición es mucho para nosotros. Eso es lo que hacemos. Las abuelitas de tercera edad son muy frágiles, vulnerables, son como niños. Y lo único que ellos quieren es cariño. Hay que consentirlos. Visitamos a don Gregorio, una persona de la tercera edad, con cuatro hijos. Don Gregorio prefiere no hablar de ellos. Al norte, Zongo, ¿no? Zongo. Al sur, Azunta Kilbiri. Me perdía. Y mi familia ha dicho, ah, vos se pierdes, caray, no, 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 no. Se han mandado a jalar, me han dejado solo. Sí, me han dejado solo. Bueno, él indica que a partir del año 1970 se habría dedicado a la dirigencia, a ser cívico. Y él prácticamente se figura, ¿no?, como un padre de la ciudad del Alto, porque ha trabajado en varias leyes. Y esa situación no le ha permitido, digamos, trabajar, estar con sus hijos, compartir con sus hijos, ser un padre y dedicarse a sus hijos. Y dice, si yo no he sido un buen padre, ¿por qué tengo que molestar ahora? Ahora están lejos, pero lo bueno es que yo siempre rezo desde el patio para que les vaya bien. Toditos están muy bien, es mi felicidad. Tienen su casa, su profesión, todo, bien están. Ahora que una vez más también habla mal de mí, ya, ¿qué vamos a hacer? Sus 300 bolivianos que percibe como renta de vejez, no le alcanzaría, no le cubriría los gastos para cubrir las necesidades básicas. Son 300 bolivianos que mensualmente tengo. Y a veces, para que me alcance, almorzaba un día, al día siguiente le chepil, almorzaba un día le chepil, así, así, así más o menos me ha alcanzado. En realidad, este adulto mayor está en situación de abandono. Los adultos mayores cuentan con una ley, la ley 369, pero lamentablemente, bueno, vuelvo a decir que no se está cumpliendo esa normativa, debido a muchos factores, ¿no? Así mismo, hace dos semanas yo leía en un medio de prensa de circulación nacional, donde indicaba de que solamente dos de diez adultos mayores conocen sus derechos. Y hay un dato importante que maneja el municipio de La Paz, donde indica de que tres a cuatro adultos mayores estarían siendo abandonados por semana. No solo vivo con Dios, de ahí estar solo. Es que empiezan a desligarse de nosotros, como si fuera un peso más del padre o madre o abuelos. Ellos ya no tienen su tiempo para nosotros. En la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en La Paz, en lo que va del año, más de 140 casos fueron denunciados. La cantidad de delitos de violencia contra el adulto mayor son en diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes tipos de delitos. Uno sería la tentativa de feminicidio, que en este primer semestre tenemos uno. Tentativa de violación, tenemos uno. Tentativa de... O violación, perdón, tenemos uno. Violencia familiar y doméstica, tenemos 145, haciendo un total de 148 casos que hemos atendido en este primer semestre. Si hoy estamos tratando mal a nuestros padres, a nuestra familia que es adulto mayor, seguramente con seguridad vamos a también recibir el mismo trato. Porque sabes que es triste que vienen los hijos y dicen, aquí está, mi papá me perjudica, no me deja trabajar, tengo familia que mantener también, ¿qué voy a hacer? ¿No tienes dónde dejarlo? No tienen tiempo para compartir con nosotros sus alegrías y sus momentos. No tienen tiempo para vernos, cuidarnos, darnos el cariño, comprendernos. Muchachos, no nos dejen en un día, en un asilo, compartan con nosotros todo su tiempo. Tenemos una sociedad pleitera. Fácilmente los hijos dicen, lléveme a la fiscalía, demándeme, lléveme donde sea, no le voy a abrir las puertas a mi mamá. Al margen de la ley 369, hay otras normativas, por ejemplo, que dan preferencia al adulto mayor en el centro de salud, asimismo en el transporte público. Pero lamentablemente, si vemos, todos los días vemos en la calle de que nuestros transportistas parecieran que no quieren levantar a los adultos mayores. Uno, porque tardan bastante en subirse al transporte público. Los transportes nos discriminan, no nos alzan, nos botan y nos miran hacia un lado. Ellos exigen que tienen un descuento, ¿verdad?, en el pasaje, y muchos no quieren, digamos, reconocer ese derecho que ellos tienen. Incluso no pueden cruzar a la calle, no les ayudan. Algunas personas son insensibles, no todas, pero son. Obviamente que la Constitución Política del Estado también nos obliga a nosotros, como hijos, como familia, a asistirlos, a darles alimentación, a darles medicamentos y a asistirlos en todo. Entonces, ellos están protegidos bajo la normativa de nuestra ley magna, que es la Constitución. Además, es que en las redes sociales salió un video donde una monja agrede a un adulto mayor. Inmediatamente hemos activado el Departamento de Inteligencia y el Departamento de UBRI, que es la unidad encargada de estos tipos de agresiones. Y es de esa manera que, en coordinación con el director regional de la zona sur del Tenente Zoldán, se han constituido al hogar donde se encontraba el adulto mayor agredido. Es de esa manera que se ha llegado a prender a la madre y ha sido puesta en conocimiento del Ministerio Público y ha sido detenida. Estaba en proceso y, bueno, eso ya es una cuestión, un seguimiento que hace el Ministerio Público. Ese ser nos ha dado la vida, nos ha dado el don de ser y nosotros, por obligación y por normativa, tenemos que asistirlos. El municipio del Alto tiene más de 48 mil adultos mayores, más. Imagínense si abriéramos un hogar del municipio. Los hijos nos vendrían a dejar en la puerta. Ahora tenemos que ser los hijos quienes tenemos que mantener a nuestra familia, a nuestros padres y madres que son adultos mayores. Y si uno no ha cosechado ese amor y esa dedicación a la familia, que para mí es lo más importante, seguramente se va a repetir esa misma circunstancia. Un día vamos a ocupar ese lugar y esperemos que no nos pase lo que les está pasando a estos adultos mayores. Para que Dios le alargue la vida, tienen que honrar a su padre y a su madre. Bueno, pues es el que indica de ser policía del pueblo para el pueblo. Y considero que nuestro principal objetivo como policía es, fuera de verdad la vida, es dar una mano al que más lo necesita. Si nosotros, como hijos, vamos a mostrar a nuestros hijos que tratamos bien, a nuestros papás, a nuestros abuelitos, nuestros hijos también nos van a ver. Que las hijas puedan apoyarnos y no silbarnos ni hacerse la burla del adulto mayor. Son personas que tienen mucho que dar. Y les digo a todas las personas que todavía tienen a sus abuelitos, a sus mamás, cuídenlas, cuídenlos, véanlos siempre. Y bueno, pues son seres vivos muy lindos, son personas que tienen mucha enseñanza para darnos. A todos los adultos mayores, abuelitos, abuelitas, que Diosito les bendiga. Y que todos los hijos, sobrinos, hijas que tienen, que los quieran mucho a sus mamás, a sus papás, a los abuelitos. Que los quieran, que los amen, que los traten como se merecen, porque se merecen mucho más. Que haya respeto, todo comunidad, que haya respeto. Hay que recordar que lo que se hace aquí, se cobra aquí. Muy bien, ahí podemos ver acerca de la situación de nuestros adultos mayores y el maltrato, la vulneración a sus derechos que ellos sufren en nuestro país. Agradecemos por este reportaje especial a nuestra periodista Yubinka Gossalves y a nuestro camarógrafo y editor Milton Salvatierra. Gracias a ellos por el trabajo realizado y por toda la investigación que nos muestra esa triste realidad que atraviesan las personas de la tercera edad en Bolivia. Licenciada Limachi, pudimos observar un poco el panorama que viven nuestros adultos mayores y vamos a retroceder hace muchos años atrás. ¿Cómo era la situación antes? ¿Se veía tantos casos de maltrato a los adultos mayores? ¿O por el contrario, las personas de tercera edad eran valoradas, eran respetadas, eran personas consideradas sabias a quienes se acudía incluso para pedir un consejo y se les tenía admiración por su experiencia y por su sabiduría? ¿Cómo era antes? Realmente es triste ver el cambio, porque ha sido un cambio tremendo. Vemos que antes nuestros adultos mayores o las personas mayores eran las que más eran respetadas, las veneradas. ¿Por qué? Por su experiencia, por su experiencia de vida, por los mismos consejos que pueden servir a la sociedad, a los jóvenes. Y con esa experiencia, no cometer los errores, ¿no? Ahora es todo lo contrario. La sociedad se ha ido desensibilizando. Se ha ido viendo el hecho de que tiene mi papá, que tiene mi mamá, porque si tiene algo sí me interesa. Pero si no tiene nada, no me interesa, porque yo tengo una familia que mantener. Eso es lo más importante para ellos. Un bien que tal vez les puede interesar al nieto o a los hijos. Licenciada Huanca, ¿qué podríamos atribuir a ese cambio radical, una visión negativa que existe ahora hacia la vejez o hacia el envejecimiento, donde de ser personas respetadas hace muchos años atrás, los adultos mayores, ahora son consideradas personas enfermas, personas débiles, y para muchas familias lamentablemente son consideradas un estorbo. Con el pasar de los años, vamos a hablar desde el tema ya de la alimentación, el tema familiar, ya la sociedad, los jóvenes de ahora, los niños, ya no sienten el mismo aprecio por lo que son sus abuelos, por lo que son sus papás. El respeto se ha ido perdiendo poco a poco. Es por eso que el hecho de que ya no compartan tiempo con sus abuelos, estén tal vez en videojuegos, estén en el internet, hace de que pasen más tiempo con lo que es la tecnología que con los seres que lo aman. Es por eso que al no tener mucho ya contacto con lo que son sus abuelitos, hace que ya no sientan ese cariño. Ellos ya se sienten más a gusto con el tema de la tecnología. El hecho de no pasar tiempo con sus papás o sus abuelos, hace de que ellos ya no sientan el cariño ni siquiera por el entorno donde están. Van creciendo de esa manera y ya lo ven como un estorbo a lo que son sus familiares, ya no lo ven como una fuente de sabiduría, una fuente de cariño, que muchos ya están perdiendo poco a poco esto ahora. Y nos enfocamos mucho en el programa, el maltrato que es generado por los familiares, por las personas más cercanas, por los propios hijos, porque hemos visto que la mayoría de los casos de maltrato no es generado por la sociedad civil, sino justamente por el entorno más cercano. Desde la dirección que ustedes manejan, licenciada Limachi, ¿cuántos casos de maltratos reciben por día aproximadamente? Muy bien. Bueno, nosotros tenemos como programa más o menos entre 24 a 26 casos día. Y tenemos audiencias porque tratamos de llegar a una conciliación, llegar a un acuerdo de cuidado para por lo menos no llevar a un tema judicial, entre 12 a 15 audiencias para que podamos brindar un mejor cuidado al adulto mayor. ¿Cuáles son los tipos de maltrato que se presentan con mayor frecuencia? La mayoría de los casos hemos visto el tema de abandono, de la falta de cuidado en el adulto mayor. Así también hemos visto el maltrato y la violencia intrafamiliar. Más hemos tenido casos de extravío y abandono. Se descuidan tanto del adulto mayor. Por ejemplo, nos ha dado casos de que el adulto mayor llega de provincia a visitar a los hijos al municipio del Alto. Llega a una ciudad tan grande, ve muchos edificios, se desorienta y se pierde totalmente. Los hijos vienen aquí a la ciudad del Alto y empiezan a hacer distintas actividades y no informan a sus papás. Y al no informarles ellos, pues ya no tienen ni siquiera información respecto a dónde se pueden encontrar. El tema de extravío en la ciudad del Alto ha crecido y se ha multiplicado en estos últimos meses. Igual en el tema de abandono hemos tenido casos en los cuales hemos tenido que recogerlos de la basura. Porque no se recuerdan ni su nombre, no recuerdan ni quién es la familia que los ha acompañado durante ese tiempo. Y tampoco hasta el momento, estamos hablando justo del caso en el cual nos ha acompañado Bolivisión, en la zona de Sencata, de Doña Mercedes. Hasta ahora nadie reclama por ella. Entonces nosotros nos encargamos de hacer la situación administrativa, de poderle dar una cédula de identidad. Y a través de darle esta cédula de identidad, ella va a poder cobrar su renta de dignidad. Y con eso vamos a poderla institucionalizar en un hogar. La licenciada Huancara, la licenciada Limachi, nos comentaba acerca de algunos casos de maltrato a adultos mayores. ¿Usted podría compartir con nosotros algunos casos de maltrato que hayan generado mayor impacto en usted? Mire, el caso que nos ha llegado mediante Bolivisión, el caso de don Francisco, ha sido encontrado durmiendo en lo que es un baño público en el distrito 6 de la ciudad del Alto. Y tener que verlo a él con un colchón que le han adecuado, más bien gracias a los vecinos, pero también ellos preocupados porque dicen, no puede quedarse acá él. El hecho de que no pueda caminar y le dotaron de una silla de ruedas, es que nosotros hemos podido intervenir y juntamente con lo que es Bolivisión, poder ya asistirlo a este adulto mayor, poder llevarlo a un hogar de refugio, mientras aparecieran los familiares, pero a pesar de que tiene familiares, hijos bebedores, consuetudinarios, una hija que no puede hacerse cargo de él, realmente es una situación que se ve día a día. Las denuncias siempre vienen al programa de defensa y restitución de derechos. Y el hecho de tener que vivir este tipo de situación realmente nos acongoja a nosotros de que los hijos ya no sientan ese cariño, ese temor a sus papás. Es que nosotros ahora con la Unidad de la Juventud estamos ya coadyuvando mucho en lo que es el área de liderazgo, que los jóvenes líderes que estén dentro de la Unidad de la Juventud puedan participar de las actividades junto a los adultos mayores. Anteriormente ya hemos tenido un curso de carnes a la parrilla, donde los jóvenes han aprendido a preparar la carne a la parrilla y también invitaron esto a los adultos mayores en lo que son nuestros aukiutas en la Ciudad del Alto. Entonces con esto poco a poco ya vamos integrando que los jóvenes también compartan un poco más con los adultos mayores. Dentro del programa Rescatando Valores Ancestrales hemos podido lograr que mediante el programa de alfabetización y posalfabetización que tiene lo que es el Cuenta Cuentos, ellos al contar su experiencia, supersticiones que han tenido desde el lugar donde vivían, eso lo puedan compartir con los jóvenes. Y los jóvenes entienden también que este tipo de historias no es como una historieta, lo que leen en internet. Esto es real cuando les escuchas hablar a ellos en base a sus experiencias. Entonces poco a poco nosotros como municipio, a la cabeza de nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, estamos haciendo de que los jóvenes sean más responsables con lo que son nuestros adultos mayores. Es una forma de generar un cambio de actitud en la familia y en la sociedad civil para que así se pueda establecer ese respeto que se merecen todos los adultos mayores. De hecho, la familia, los hijos deberían tener ese respeto, esa dedicación a sus padres, ese amor por sus padres como una respuesta a todo el esfuerzo, a todo el amor que en determinado momento recibieron por parte de ellos. Pero en muchas ocasiones no es así, licenciada Limachi. Se tiene que recurrir incluso a instancias legales, hablar de leyes, de normativas que protejan y trabajen por los derechos de los adultos mayores. ¿Qué normativas tenemos en nuestro país relacionadas a los derechos del adulto mayor y cómo se aplican estas normas? Bueno, nosotros desde la Constitución Política del Estado dentro del artículo 67 y 68 hacemos este cumplimiento a partir de la Ley Especial, la 369. Muchos desconocen en nuestra sociedad que hay una ley especial para el adulto mayor. En la 369 nos habla acerca del trato preferente que debe existir en todas las instituciones, ya sean públicas y privadas. ¿Qué quiere decir? Que un adulto mayor no debe hacer cola, que un adulto mayor no debe tener el maltrato también por el funcionario público o por los mismos centros tal vez de salud que puede existir. Asimismo, la 369 aclara de los deberes y también de los derechos del adulto mayor. Los ciudadanos también tenemos esto de las obligaciones y hay que aclarar también que el adulto mayor tiene una obligación, el no abusar de ser adulto mayor. Hemos tenido casos como en los cuales se les ha hecho la asistencia familiar, pero ellos quieren más, ¿sí? Personalmente he tenido dos casos en los cuales el adulto mayor recibe más de 800 bolivianos por parte de los hijos, pero dicen, no, me tienen que dar más. Entonces, esa situación también es el otro extremo, ¿no? La otra cara. La otra cara. Y justo ayer nomás tenía otro caso de un hijo que manipulaba a su mamá para decirle, denuncia, porque nos han quitado la casa. No dice, le han quitado la casa a mi mamá, sino nos han quitado. Entonces, y lo malo es que también abusa de que un adulto mayor cobra la renta dignidad, ya, y al cobrar su renta dignidad los hijos también le piden. Y no solamente es uno, hay varios casos, como ustedes hayan visto en el reporte, hay muchos adultos mayores que solo viven con su renta dignidad y esta renta dignidad los distribuyen ya para sus alquileres o para sus alimentos diarios. Entonces, la 369 enmarca muy bien las obligaciones del adulto mayor, como también los derechos del adulto mayor. Así mismo, la obligación de un hijo y un nieto poder asistirlo, porque, quiera sea o no, la ley es la única forma coercitiva que tenemos para poder obligar a los hijos a poder hacerse cargo de los papás, ¿no? Entonces, a través de nuestro programa tratamos de no utilizar esto de la norma, sino llamar primero a lo que es la sensibilidad humana, decir, es tu papá, ¿no? Es tu mamá. Tratemos de llevar esto en un acuerdo en el cual se van a turnar por hijos. ¿Cuándo? ¿Quién lo va a cuidar? Pero a pesar de eso hemos llegado a decir, no, no tengo plata, no tengo nada, demándeme. Entonces, hemos tenido que iniciar un proceso de asistencia familiar. También la 604, que es la ley de familias, también ampara al adulto mayor, ¿sí? No solamente es la asistencia familiar a hijos, también la asistencia familiar compete a los padres. Seguramente también en muchos casos he encontrado con adultos mayores que no tienen conocimiento de las normas o las leyes que protegen o que velan por sus derechos. O incluso otros casos que sí tienen conocimiento, sufren maltrato por parte de la familia o de los hijos, pero hay adultos mayores que tienen ese corazón tan grande que no se animan a denunciar a sus hijos, no quieren que denunciarlos. Exacto. Mira, Paola, hemos tenido casos en los cuales ya hemos llevado un proceso de violencia intrafamiliar ante la FELC-CV a la fiscalía y justo cuando ya estamos en la toma de declaraciones de los testigos, dice, no, es mi nieto. A pesar de que le ha roto la nariz al nieto por la casa, ha dicho, no, es mi nieto, es mi hija, no, voy a retirar la denuncia. Entonces, ahí vemos, ¿no?, cómo los papás se sienten tanto por sus hijos, pero al revés, no es recíproco. Hemos visto también casos en los cuales el tema de que los adultos mayores han tenido esta sorpresa de que ya la casa que se supone que era de ellos, ¿no?, ya no está en los papeles, los papeles no indican los nombres de estos. Entonces, ¿qué hacen? Había un caso en los cuales me dicen, me han hecho tomar mis hijos y así mareado me han llevado al notario. Y era sorprendente cómo ha cambiado las cosas. Cuando a mis hijos yo tenía mi casa, ahora ya no tengo ni siquiera un plato de comida me dan. Son historias que nos sorprenden, impactan, asombran por parte de esas conductas o actitudes que pueden tener los hijos con sus propios padres. Vamos a hablar también acerca de las normas que existen que protegen a los adultos mayores respecto al maltrato, respecto al abandono y respecto a que si se sancionan o no aquellos infractores, por ejemplo, que despojan de sus bienes, despojan de sus casas a los adultos mayores. Es uno de los motivos más frecuentes por los cuales este sector de la población sufre de maltrato. Lo vamos a revisar, vamos a hacer un análisis de todo esto después de conocer las noticias más destacadas de la jornada porque ya nos acercamos a la medianoche. Vamos contigo, Juan Pablo.